...para que sirvan y no se sirvan ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, es hacer una generación de 30 hermanos. Dile a hablarle al señor de fondo, ya me va a quitar el micrófono. Otra pregunta, Carlita. Mientras el viernes y ayer, hemos estado aquí reunidos, los maestros, a una iniciativa del SUPE, realmente, porque se vienen los exámenes para los colegas contratados, se vienen los exámenes para los profesores, que fuimos despedidos, nos arrancaron nuestra ley, tú conoces por qué hemos estado en Lima, y bueno, ya se vienen una serie de exámenes este año para los ascensos, ahora tenemos los maestros que fuimos nombrados, ahora tenemos que dar el examen, se vienen los despedidos, entonces, realmente, el maestro vive ahorita estresado, estresado porque la situación misma, pues, es apremiante, ¿no? Aquí no está el debate de la currícula y otras cosas, el tema es que hay que votar a 500.000 maestros y poner a otros que ya están sin estabilidad laboral, sin beneficios y todo. Pero, aparte de eso, el próximo año ya sale un nuevo diseño curricular, el maestro lo dijo también, el maestro está entreverado ahorita y no sabe qué cosa es, yo no sé mucho decir cumplir competencias, capacidades, objetivos, entonces el maestro no sabe qué va a su casa y no sé cómo duerme realmente en el estrés que tiene. Pero ha sucedido algo para mí y para el sindicato es una burla que acaba de hacer el gobierno regional con nosotros. Veníamos luchando el sindicato porque se cambia la directora regional de educación, la señora María Madrid, que realmente, pues, llevó al sector de educación a un pozo muy profundo de capacidad, de construcción y de todo. Eso se presentó una terna de gente muy académica porque eso es lo que queremos. Hemos hecho huelga de hambre, de marchas, todo para que Javier Aquín, pues, cambie en su forma de ser. En su construyendo región, ha destruido la región prácticamente. Pero ayer salió ya en el portal del gobierno regional que efectivamente cambió. Todo cambio se hace para mejorar, para nada. Pero acaba de nombrar al profesor Francisco Arnau Távara de la UGEL de Paita, ¿no?, como nuevo director regional de educación. Francisco Arnau, mi colega que trabaja conmigo en Fátima, no tiene una trayectoria académica, política, sindical. No es para ser director regional, pues, yo me pongo a jugar con los niños, llamo a los medios de comunicación, y eso es mérito para que me ponga como director regional de educación. O de repente me voy a un colegio como director de UGEL y hago que todos me estén en papelones y eso me vale para que me nombre director regional de educación. Ahí está, con Arnau, se fue a la quiebra en educación, sin embargo, lo pone en la orden como director regional de educación. Pero, ¿por qué, Carla? Porque el Partido Socialista, el Partido Patria Roja y el Partido de Láfara están matrimoniales. Y como ya se viene el concurso este 19, pues, todos los directores de UGEL, a excepción de un gran hombre, que sí lo reconoce, está sentado acá, el doctor Castillo, realmente, que por sus propios créditos, ¿no es cierto?, ganó el concurso, y abrazadamente, el resto, todos son, de la generación, de Rivera Lloya, y de Macri Ruiz. Muy bien, aquí ya se va, porque va a postularse en un ente nuevo, porque cree que ha hecho un buen gobierno, y ahora se queda, Macri Ruiz, como presidente de la región. Claro, pues, entonces, tiene que poner, a un chupamedias, perdón la expresión, para que no haga nada, absolutamente. Se fue Simona Quiroga, se llevó millones del gobierno regional, y de la dirección regional, Pasapera, que la tienes en Lima, como especialista, ahí en el quinto piso del Ministerio de Educación, no la denunció, la gran cantidad, y la tremenda, sobrevaloración, y aquí te consta, porque temo los expedientes, no hizo ni una sola denuncia. Vino María Madrid, y Juan, y Juan, y Juan, y Juan, y Juan,